¡Puta cerda! 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 Mandándose el pegote y el tiki enrollada Moderna hasta el final Que estaré en la vanguardia De toda la modica Del rollo musical Casas con niña pija Un poco de serrín, dorula para más Con el corte inglés, cómprate la moda de rebajas estar, yeah. Sabes niña fija, sabes lo que pienso de que, puta fecha. Sabes niña fija, sabes lo que pienso de que, puta fecha. Sabes niña fija, sabes lo que pienso de que, puta fecha. ¡Felga, felga, 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 felga! ¡Puta! ¡Hacen la voz!